Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a seguir trabajando con lo que es la asignación de los diferentes tipos de datos y en este caso en vez de hacerlo de manera automática vamos a hacerlo de manera manual especificando mediante lo que es el constructor lo que sería el tipo de dato que queremos añadir. Entonces vamos a especificar el tipo de dato haciendo uso de su constructor y vamos a ir caso por caso. Vale, tenemos aquí lo que es el primer caso donde teníamos lo que es la asignación para asignar un dato de tipo string, el dato tipo str dentro de lo que es Python y aquí estamos haciendo str, estamos añadiendo entre paréntesis el valor que queremos añadir. En este caso es una cadena de texto pero podemos añadirle lo que es un valor de tipo entero un valor de tipo flotante, entonces ya iremos viendo los diferentes casos. Entonces añadimos aquí dentro lo que es el valor y todo lo que añadimos aquí se convierte en lo que sería una cadena de texto que se va a englobar con lo que serían las comillas. Ya tenemos el primer valor, luego para hacer lo que sería con lo que es el entero tenemos que añadir lo que es int y aquí el valor que queremos añadir. Podemos utilizar lo que es un valor entero y también podemos añadir lo que sería un valor que es un valor flotante y lo que haría en este caso si es 1986,5 y lo ponemos con lo que es el entero nos mostrará ya dentro de lo que es la asignación x igual a 1986. Se come lo que es ya el decimal y ahora pasaríamos a lo que es el apartado del flotante que pasaría lo mismo pero al contrario. Si estamos dentro de lo que es el flotante utilizando lo que es el constructor flotante aquí añadimos con decimales será un valor de tipo flotante y será el valor tal y como vemos aquí pero si añadimos lo que es flotante 1986 el valor que se asignará será x igual a 1986.0 le añadiremos lo que es el decimal. Luego tenemos lo que es el valor del complejo, prácticamente funcionará igual. Luego tenemos lo que es la lista y en este caso tenemos varios casos. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Antes de la manera automática utilizábamos lo que eran los corchetes para especificar que era una lista. Ahora podemos hacer sin añadir lo que es el corchete añadiendo doble paréntesis los valores de esa lista y también podemos hacerlo con lo que es el paréntesis los corchetes para limitar lo que es la lista y sería lo mismo. Eso ya lo vamos a ver posteriormente cuando estemos trabajando dentro de lo que sería la práctica luego tendríamos lo que es la tupla, simplemente cogemos lo que es la tupla, lo ponemos dentro de lo que es el constructor de tuple y ya tendríamos lo que es el valor de tipo tuple. Luego tenemos lo que es el rango que ya lo hemos visto anteriormente y ahora tendremos lo que es lo del diccionario que cambia respecto a lo que hemos visto anteriormente. Anteriormente añadíamos lo que eran las llaves, lo que sería la clave, que podríamos añadir una clave numérica pero en este caso si lo hacemos de esta manera no podemos poner aquí como clave lo que sería un número entero, un valor de tipo boolean, un valor de tipo flotante no podemos ponerlo de esa manera. Tenemos que poner el nombre de una variable. Entonces por ejemplo aquí ponemos name y antes poníamos dos puntos, ahora tenemos que poner igualdad. Ponemos lo que es el valor de lo que corresponde a esa clave que sería la variable y luego tendríamos que poner lo que sería la otra variable lo que sería la clave y lo que sería el valor que estamos asignando mediante igualdad. Esto lo tenemos que poner de esta manera cuando estamos especificándolo de manera manual. Muy importante que tengamos esto en cuenta. Este es un caso que ya se diferencia bastante con lo que hemos visto anteriormente y entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos especificarlo de manera manual. Luego pasamos a lo que es el apartado de conjuntos y trabajando con set pues prácticamente es lo mismo. En este caso en vez de añadir con lo que sería en este caso la llave y los valores, aquí ya tenemos que poner con los paréntesis. Tenemos aquí set y luego pasamos ya finalmente a lo que es los valores booleanos. Si hacemos la inicialización con el constructor, si introducimos aquí lo que es un valor que no sea igual a cero, tiene que ser un valor numérico, siempre va a ser verdadero. Si ponemos 5 en este caso se va a asignar true, si ponemos 0 será false, si ponemos menos 100 será verdadero. Eso es que no es cero, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya veremos algunos casos cuando hagamos lo que es el apartado práctico y ya posteriormente cuando hagamos lo que es la práctica correspondiente a lo que es la especificación de los datos de tipo manual, vamos a ir a lo que es la conversión de tipos. Pero primero vamos a ir a lo que es la práctica, la vamos a completar y después ya nos centramos en lo que es la conversión de tipos.